...de cambiar de vida y de venir a impartir mis conocimientos profesionales que son alimentos y bebidas en la cuestión hotelera y sindical. Nuestra primera asociación se fundó en 1983 con mi hermano, el profesor José Herrera Asensio, en Paz Descanse, y otros compañeros de violencia es inquieto para buscar el apoyo social y gubernamental a las personas que llegamos en aquellas épocas cuando Cancún aún era virgen y teníamos muchas necesidades de vivienda y de política. Entonces nosotros, por esa inquietud, volvimos a retomar el punto de conformar la Federación de Quintana Rooenses, en Quintana Roo, perdón, de guerrerenses radicados aquí en el Estado de Quintana Roo. Bueno, desgraciadamente no tenemos el número exacto de guerrerenses radicados en el Estado, pero tenemos un número aproximado. En el municipio de Cancún, de Benito Juárez, en total, digamos, somos 911.503 habitantes en general, en el municipio. De esa cantidad, somos un promedio de 75.000 guerrerenses radicados en el municipio de Benito Juárez, en donde la mitad son hombres y la mitad son mujeres. ¿De qué se trata la unificación de criterios culturales de los guerrerenses? Porque somos de las diferentes nueve zonas del Estado de Guerrero, en donde son diferentes culturas ancestrales y dialécticas. Nuestra inquietud es, número uno, conservar nuestra cultura guerrerense en Quintana Roo. Número dos, buscar culturalmente una identificación que sea más clara, porque aquí en Quintana Roo somos de toda la República Mexicana, diferentes culturas, pero creemos nosotros que con una buena participación y un buen programa, lograremos encontrar nuestro camino cultural unificado en Quintana Roo, que aún no lo tenemos bien claro. Solamente tenemos nuestras bases mayas, pero es solamente con una minoría de habitantes del Estado. que nosotros, la mayoría, como somos fuereños, tenemos la obligación de buscar culturalmente una identificación para el Estado de Quintana Roo, en beneficio del propio Estado, y para que la República Mexicana y el mundo entero nos identifiquen, no solamente como un destino turístico, sino como unas personas culturalmente preparadas y con una identificación como tal. Número tres, ¿qué es lo importante en esta época? ¿Qué es lo importante en esta época que estamos viviendo políticamente? La sociedad civil se está organizando para poder coayuvar con los gobernantes, ya sea federal, estatal o municipal. Nuestra mejor intención es apoyar coordinadamente con los gobiernos de nuestra gobernadora, perdón, la licenciada Mara Lezama, o con nuestra presidenta municipal. Pero también, a la vez, en donde nosotros podamos expresar nuestro sentir político, podamos nosotros, unificados como sociedad, poder reclamar los malos actos y aplaudir los buenos actos. Muchas gracias. Nos toca en turno a otra asociación civil que se incorpora para la formación de la Federación de Guerrerenses y simpatizantes de Ministro Juárez y en Quintana Roo. Quiero decirle que esta es una antesala y de lo que estamos haciendo. Ya, formalmente, legalizada se va a hacer un gran convivio en la cual vamos a invitar autoridades y funcionarios, tanto municipales como del Estado. Toca en turno al contador, Antelmo España Espino, que es también presidente de otra asociación y se liga a nosotros como federación. Adelante. Gracias, doctor. Antes que nada, buenos días a todos. Y gracias por acompañarnos en este evento donde estamos, como dijo el doctor Hernández, haciendo un poco de ruido con la creación de la Federación de Asociaciones aquí en el Estado de Quintana Roo. Este es un proyecto que se traía ya de hace un par de años. Hoy lo estamos aterrizando. Y el objetivo principal es el de hacer gestiones, el de coadyuvar con los gobiernos, sobre todo los que tenemos localmente, el Estado, los municipios. Dos, la defensa de los derechos humanos de toda la sociedad, no nada más guerrerenses y simpatizantes. Todos los que se acerquen, poder hacer gestiones para ellos y poderlos defender. Ante las autoridades. Ese es parte del objetivo de la Federación de Asociaciones. Hoy por hoy creo que se está logrando algo que nos traía ahí preocupados. Algunos tiran ya flojas. pero creo que estamos por aterrizar ya 100%. Es el último estirón y a partir de hoy ya estamos haciendo ruido con el nacimiento de esta Federación. No se está criando para efectos de reclamo, se está criando para efectos de ayudar, gestionar ante las autoridades, para la sociedad en general. De antemano, gracias. Es todo. Bueno, entonces, en el Estado, vamos a hablar aquí de Benito Juárez, no hay un censo que diga cuántos guerrerenses hay, pero aproximadamente, a una estimación, según el Consejo Nacional de Población, estamos arriba de 80 mil guerrerenses aquí en Benito Juárez y arriba de 100 mil en el Estado. Entonces, como ven, somos bastantes, somos parte, una parte migratoria, como ya dije, que venimos aquí con otros estados a construir, a hacer las cosas buenas en el aspecto y en las áreas, sobre todo turísticas, sí, por el auge que tenía en ese momento nuestra octava maraíba del mundo, que era Acapulco. Entonces, mucha gente con grandes experiencias en el sector turismo, en la gastronomía, pues vinieron aquí a dar parte de su experiencia, así como también en la Ciudad de México, la gente que vino y los estados circunstanios como Yucatán, Campeche. Entonces, nosotros venimos, ya aquí somos quintanarroenses, crecieron nuestros hijos e incluso ya nuestros nietos. Entonces, esa tierra para nosotros es bien querida, es adorable y nosotros lo que queremos es no perder también nuestras tradiciones, aparte, nuestra federación que hoy es un día histórico, porque, al final de cuentas, cada paisano tiene diferentes o diferencias, pero aún así hicimos acuerdos y llegamos a un conceso, por eso, el día de hoy se conforma la federación y el día que ya esté ya bien cimentada, vamos a tener una gran fiesta en la cual vamos a invitar a ustedes que son los primeros y gracias por venir aquí a las autoridades municipales, estatales y federales y a nuestra gobernadora, a nuestra presidenta municipal, para que esto tenga pues un nivel realmente formal, ¿sí? Nosotros, además de que a los que llegaron ya tarde hemos hecho enlaces porque nos preocupa no nada más como guerrerenses, ¿no? O sea, yo siempre he dicho guerrerense no nada más es aquel que ha nacido en tierras guerrerenses, sino es aquel que lucha, defiende, ama y trabaja para los guerrerenses, que puede ser cualquier miembro que sea mexicano, y entonces ese es nuestro lema, por ahí se dice y simpatizantes, porque se van a incorporar simpatizantes, ya no sean guerrerenses, además de eso, este, lo que nos preocupa mucho ahorita en la actualidad es la carencia o el desempleo que hay, ¿eh? Aún y todo Cancún con el auge que tiene, por eso hicimos enlaces con los sindicatos, tanto de la CRO, con la CTM, aparte de otras, otras actividades que hay con ellos, los que más nos preocupa y todo es darle el trabajo a la gente que necesita, se viene con nosotros y nosotros somos el enlace para que den el trabajo sobre todo en la zona hostelera. Además de gestionar, yo trabajo en el Hospital General, hacemos ahí muchas gestiones, ¿sí? Para los que nos conocen o no nos conocen, que le dense o no le dense, para que le den la atención adecuada, porque siempre va a influir, ¿sí? La persona que trabaja ahí, de alguna manera para que le den el servicio, ¿sí? que sea de bienestar. Entonces, no sé si alguien tiene que decir algo más o quieren preguntar con mucho gusto aquí mi señor secretario, mi vicepresidente, mi Gustavo Barrera, Gustavo Herrera, el contador, otras asociaciones que están aquí y se conforman, pueden decir algo. A ver. Antes de que vayamos con la pregunta como dice el presidente, la verdad, desde aquí queremos también saludar a los diferentes presidentes y asociaciones civiles de Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, que también son grandes aliados y amigos de todos nosotros, ¿sí? No solo Guerrero, dice el presidente, la verdad, mucho como nosotros, como ustedes y como todo Cancún, como todo Quintana Roo, está conformado de los países, de los estados, ¿verdad? Del sureste, que se conforman de los estados que les comenté y pues que hay un buen acercamiento, un buen lazo de amistad y es en la finalidad también, estar unidos con los demás estados para nosotros reforzar más el estado de Quintana Roo. es todo. Bueno, ahora sí que yo creo que ahorita es el momento de que los ciudadanos aquí en Cancún, en Quintana Roo, nos unamos de alguna forma, dadas las circunstancias que hay en algunas ocasiones, ¿no? Por parte de algunos malos servidores públicos en instituciones del municipio, del estado, que cuando nos toman unilateralmente, pues hacen con ellos lo que quieren, ¿no? Precisamente nosotros vamos a estar dándole prioridad al derecho fundamental que nos marca la Constitución, que es los derechos humanos, ¿sí? Vamos a estar muy pendientes de esa situación y les damos parte a los ciudadanos de Quintana Roo que cuenten con nuestro apoyo porque tenemos un área jurídica, aparte de la cultural y deportiva que también vamos a estar reforzando. Vamos a tener nuestra área jurídica donde de alguna manera vamos a estar en enlace con las autoridades, con nuestra presidenta municipal, con nuestra gobernadora, Mara Lezama, para estar muy pendientes porque ella, entendemos que nuestros gobernantes a veces no se enteran de todo lo que ocurre, pero sí es muy importante que se señale para que ella corrija y de esa forma nos apoye, ¿sí? Un derecho fundamental, los derechos humanos de los ciudadanos, vamos a estar muy pendientes de eso. Invitamos a todos los ciudadanos que tengan alguna situación de queja, de inconformidad por maltrato de servidores públicos, estatales, municipales, que acudan con nosotros. Nosotros vamos a ver la línea correcta para llegar a nuestras autoridades, principalmente, y darle solución, que no se sientan solos porque últimamente sí han estado un poco desatadas las situaciones con servidores públicos, tanto algunos municipales y algunos estatales, y no estamos de acuerdo. Nos vamos a retomar el tema también de Aguacán, también, donde están exerverándose en los costos de recargo del agua hacia el ciudadano, nos está haciendo una afectación realmente muy dura para todos los ciudadanos. Entonces, unidos, todos los ciudadanos, sean guerrerenses y de Quintana Roo y de donde estén unidos, vamos a ser la fuerza para poder realmente protegernos ante todo este tipo de apetariedades. es un mensaje para todos que están invitados.